Diccionario. Arroba diccionario. Explorar. Es el acto de investigar, examinar o recorrer un área, tema o situación para conocerla más a fondo, descubrir sus características o identificar aspectos desconocidos. La acción de explorar implica una actitud de curiosidad y disposición a enfrentarse a lo nuevo o lo incierto, y puede aplicarse tanto en el ámbito físico, como al explorar territorios o ambientes naturales, como en el intelectual, al investigar ideas, teorías o problemas. En general, explorar permite adquirir información inicial, detectar posibilidades o anticipar desafíos, y es una actividad fundamental en el desarrollo de conocimientos y en la toma de decisiones.